Del libro El arte de cerrar las ventas, del autor Charles B. Roth. Capítulo 7. El momento oportuno para cerrar. Muchas ventas se malogran más que por otra causa porque el vendedor no sabe escoger el momento oportuno para el cierre. Unas veces lo piensa demasiado y por lo tanto se decide tarde. Otras, en cambio, se precipita y lo hace prematuramente. Ambas cosas son igualmente malas. Los vendedores de antaño creían firmemente en lo que ellos llamaban momento psicológico del cierre. Le dirían a usted gravemente que en el transcurso de cada venta sobreviene un momento fugaz único que, si uno puede decirlo por los pelos precipitándose a la tarea del cierre, tendrá su éxito asegurado y conquistado su objetivo. Si la intuición del vendedor conseguía fijar ese momento psicológico, se convertía en un gran agente. El vendedor de aquellos tiempos creía firmemente que el éxito en el arte de vender dependía de saber captar el momento oportuno del cierre, de darse cuenta del instante preciso en que dicho momento psicológico se presentaba. Creía además que el vendedor debía poseer una especie de facultad infusa para percibir semejante momento, y no una facultad susceptible de ser adquirida, sino innata. Los vendedores y jefes de ventas modernos han estudiado a fondo la cuestión del cierre y la conocen bastante mejor. Saben que en el curso de una gestión de ventas, ese momento psicológico no es uno solo, sino un conjunto de ellos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, una docena. Saben también que pueden provocar a discreción dicho momento y saben además diagnosticarlo científicamente sin titubeos ni conjeturas. Mediante un procedimiento sencillo que se describirá a continuación, pueden determinar exactamente si el comprador está preparado ya para el cierre. Una de las reglas más fundamentales del cierre es la siguiente, nunca debe aguardarse demasiado para cerrar. Estoy seguro de que es el defecto en que incurre más corrientemente el vendedor. Quizá usted haya cometido el error de demorar el cierre por haberse perdido en divagaciones. De mí sé decir que lo he hecho, precisamente en el momento en que la táctica más conveniente consistía en abstenerse de cualquier otra consideración y lanzarse al cierre lo más rápidamente posible. En otro aspecto, no deja de ser peligroso intentar el cierre prematuramente. Si así lo hace, da usted la sensación de ser un sujeto impaciente, desconsiderado y egocéntrico, y esto, como es natural, le perjudica. Para demostrarle a usted que él también cuenta, el comprador le vuelve las espaldas y se cierra a la banda, rehuyendo la compra sistemáticamente. He aquí que usted se halla de nuevo ante un caso de venta frustrada, ante un nuevo pedido que se le escapa de las manos. El secreto para discriminar exactamente el momento en que conviene cerrar, depende del descubrimiento de cualquier indicio que nos delate lo que pasa y se oculta en la mente del comprador. ¿Puede lograrlo el vendedor? ¿Existe algún medio capaz de permitirnos conocer con toda esa actitud si ha llegado el momento de lanzarse? La respuesta a ambas preguntas es afirmativa, como demostraremos inmediatamente al exponer otro de los secretos del cierre que a usted le conviene conocer. La oportunidad para el cierre será exclusivamente en el momento en que puede advertirse que el comprador desea lo que usted trata de venderle. Probar fortuna antes sería ingenuo. Nada conseguiría usted empujando al comprador para que formalice el pedido antes de hacerle desear lo que usted le ofrece, porque evidentemente no va a comprar algo que no desea. Usted tiene que infundir en él semejante deseo hablándole de los artículos o de los servicios que son objeto de su oferta, exponiéndole lo que ellos significan para él, apelando, en fin, con energía a los estímulos de compra. Supongamos que usted se ha asesorado de que ya el comprador ha comprendido exactamente y cree lo que usted le dice, lo que a usted le interesa que él comprenda y crea. ¿Y qué? Con frases elocuentes ha logrado usted ahuyentar todas las dudas y temores del cliente. Pues bien, esto supuesto entre usted y el pedido sólo media ya un paso, el del cierre. Pero decidirse a dar tal paso es empresa muy delicada que precisa no perder de vista. Cuando usted cree ha llegado el momento en que el comprador está maduro ya para el cierre, acometalo usted confiadamente, positivamente, convencido de que va a usted a salir triunfante en su decisión, no haciendo ni diciendo cosa alguna que no esté en consonancia con la firmísima creencia de que el cliente va a comprar y de que no falta más detalle que el de determinar cuánto y en qué cantidad. Tal es lo que habrá de considerarse como idónea disposición para el cierre y la actitud correcta que cabe adoptar para el logro del mismo. Pero la confianza y seguridad en sí mismo aumentarían sin duda si dispusiera usted de un medio por el que inquirir del comprador si está dispuesto para el acto final de la venta. Y la verdad es que este medio puede usted adquirirlo de la manera más sencilla. Todo lo que necesita usted hacer para ello es mantener los ojos bien abiertos a fin de poder observar las señales de compra no bien se presenten. Todo comprador, por muy profesional, ducho, disimulado que sea, por muy pertrechado que esté de eficaces defensas contra el vendedor, delatará a través de pequeños pero evidentísimos detalles que está dispuesto a comprar. Estos pequeños detalles reciben el nombre de señales de compra. Cuando estas señales aparecen ni se hacen patentes, queda usted advertido de que puede iniciar el ataque intentando el cierre. Estas señales se dividen en verbales y mudas. Se manifiestan por palabras o acciones, cuando no por ambas reunidas. No es fácil que un comprador le diga a usted de modo explícito que está dispuesto a efectuar la compra. La mayoría de los compradores son más bien cautelosos y muy reservados. Con todo, no dejarán de delatar lo que piensan para sus adentros. Y si usted tiene agudizado el sentido de la interpretación, podrá percatarse fácilmente de ello. ¿Cómo? Examinando la expresión de sus rostros. Los buenos cerradores estudian la expresión facial tan cuidadosamente como un policía la de un sospechoso a quien sigue de cerca. Como usted ya sabe, el buen cerrador conoce ciertas expresiones que inevitablemente revelan el convencimiento y el deseo de comprar por parte del cliente. Esa expresión en qué consiste y cómo se descubre. Consiste principalmente en cierta alteración de la mirada que nadie puede describir exactamente, ni más ni menos que una expresión característica de los ojos del comprador y que cualquier vendedor puede aprender a descubrir por experiencia si está atento a captarla y dispuesto a actuar según lo que de ello deduzca. Las señales mudas se expresan por diversas acciones, ya evidentes o ya cuidadosamente reprimidas, pero en el momento de la compra, la mayoría de los compradores expresan, y de modo palmario, con la actitud y el gesto, lo que les va por dentro. Por ejemplo, el comprador se vuelve para mirar de nuevo y con más atención el artículo, aproximándolo a la luz y examinándolo concienzudamente. Otros ejemplos, el comprador se lleva la mano a la barbilla demostrando indecisión, examina con gran cuidado y atención ciertos detalles de la muestra que usted le ha dejado, contempla la etiqueta y según de qué se trate, toma en sus manos la muestra, la levanta, aprieta su resorte, mueve sus palancas o se absorbe nuevamente en la lectura del folleto publicitario. O bien, examina el contrato de compra y relee atentamente una o dos cláusulas. Preste entonces atención. Durante todo este tiempo, puede el comprador no haber dicho una sola palabra, pero no es necesario, pues las acciones son tan elocuentes, aún más que las palabras mismas, y en este caso indican que ha llegado el momento en que el cierre difícilmente fallaría si usted lo intentara. No falta, sino que usted se decida y se haga con la voluntad del comprador. Entonces, surge alguna observación que el comprador emite casualmente. En general, ningún cliente le dirá francamente que está dispuesto a comprar lo que precisamente usted le ofrece. Es lo bastante cauto para no obrar de tal manera. Incluso, a veces trata de despistar al vendedor, sacando a relucir las fallas y criticándolo todo. Puede alegar que el precio es excesivo o que la otra casa se lo ofrece con mayor descuento. Argumento que el comprador emplea a menudo. O afirma que una casa competidora le proporciona el mismo artículo en más favorables condiciones. Pero, mientras tanto, la convicción de que el artículo que tiene delante es deseable ronda por su mente. Sus suspicaces objeciones son un escudo contra el temor que siente de comprar. Muy a menudo sucede también que no abre la boca sino para hacerle a usted preguntas acerca del producto en cuestión, lo cual demuestra que está definitivamente interesado en adquirirlo y que si usted se lanza entonces al cierre con un mínimo de habilidad, la operación puede darse por hecha. Sus preguntas son de carácter muy distinto. El comprador pregunta a menudo lo que opina usted sobre determinadas características del producto. Pide a veces que repita a usted ciertas aceleraciones que le ha hecho anteriormente. Por ejemplo, ¿dijo usted que la permanencia del color estaba garantizada por tres años? O bien, ¿cuánto dijo usted que me proporcionaría esta póliza en caso de quedar imposibilitado en un accidente de automóvil? También, sus preguntas pueden revestir un deseo de mayor claridad en los detalles como, ¿el precio incluye tal cosa? El embalaje, la casa, la caja, etcétera. O aún, ¿qué me decía usted acerca de ese servicio de consulta sobre cuestiones personales? Las señales de compra expresadas en palabras son naturalmente las más claramente perceptibles, pero como he dicho, no siempre los compradores se conducen de modo tan favorable a nuestra conveniencia. Siguen un camino tortuoso y le desorientan a uno por complicados vericuetos, aún hallándose como se hayan dispuestos a efectuar la compra. Pero no le será a usted difícil orientarse si recuerda las otras dos clases de preguntas que delatan señales de compra. Obsérvelas con suma atención para captarlas no bien se presenten. Cuando investiga usted dichas señales y da por fin con ellas, le será relativamente fácil acertar el momento idóneo del cierre. Cuanta mayor experiencia adquiera usted en vigilar y advertir estas señales, tanto más fácil le será interpretarlas. Representarán para usted como una especie de sexto sentido. La primera cosa que debe usted hacer es vigilarlas, practicando el arte de reconocerlas y recordando siempre que, en el delicado arte de vender, la regla principal es esta. Nada hay superior a la necesidad de estar siempre alerta. Esta frase inmortal fue escrita hace más de un siglo por el ascético escritor y filósofo inglés Henry David Thurau. Pero nadie, antes ni después, ha sintetizado en tan pocas palabras la práctica más útil que un vendedor puede seguir para cerrar un mayor número de ventas, la de estar siempre muy alerta. Una de las maneras de estar alerta consiste en no continuar hablando nunca, en absoluto nunca, después de adquirida la convicción de que el comprador está maduro ya para el cierre. Si así lo hace, cerrará muchas más ventas. La cuestión más importante a recordar en orden a una buena técnica del cierre es que hay que intentar cerrar tan pronto como se pueda y no permitir que el trato se prolongue ni un minuto más de lo estrictamente necesario. Aunque no haya usted desarrollado más que la mitad de su argumentación y explicado solamente en parte sus puntos de vista, aunque no haya tenido tiempo todavía de exponer los argumentos de más peso, si nota algún indicio de que el comprador está en su punto, no hable más y vaya directamente al cierre. Si no obstante, resulta que ha errado usted en apreciar por donde el viento sopla y el comprador realmente no está maduro aún para el cierre. Si el intento fracasa, ¿te ha perdido usted? Nada, absolutamente nada. Puede probar, insistir de nuevo y en la ocasión próxima afinar un poco más la puntería. Verdaderamente, uno de los más importantes secretos del cierre es el empleo de una táctica empírica o experimental. Ahora está usted en condiciones de emprenderla. Acotaciones críticas. Comentario general. Una de las cosas que preocupa más a los vendedores conscientes es la causa de que tantas ventas resulten fallidas. Sin embargo, la solución es muy sencilla y Roth, con su experiencia superior, no la demuestra. La solución de tal enigma radica en el hecho de que el cierre no suele intentarse a su debido tiempo. Todo el problema gira pues en torno al tema de la oportunidad. Cerrar oportunamente es una condición preciosa y como preámbulo a la misma, digamos que son una tara para el cierre esos largos coloquios, casi siempre iniciados por el vendedor, a veces por un innato y pernicioso afán de charlatanería, pero otras creyendo de buena fe que, así, en medio de la neblina de una conversación familiar, el corazón del comprador va a enternecerse y accederá a comprar. Pero esto es un absurdo. Usted, lector, sabe muy bien que en numerosos casos una proposición de compra es como un salto en el vacío. Por nuestro contacto con agentes de ventas, así como por experiencia propia, podemos decir que hay gentes muy amables en la conversación particular que en el momento de proponerles una compra enmudecen, con lo que el ambiente cambia. Incluso muchas veces es contraproducente pasar de lo particular a lo comercial, sobre todo si el vendor no está muy preparado y su tacto dialéctico deja que desear. El salto se aprecia sobremanera. Por supuesto, como dice un viejo aforismo catalán, cada tierra hace su guerra. Es decir, que hay que aplicar a rajatabla los métodos americanos. Precisamente estas acotaciones no pretenden ser sino un cordón umbilical que ligue el contenido de esta obra a nuestra idiosincrasia. No podemos aplaudir tampoco a ese tipo de vendedores que van brutalmente al grano. Si alguna vez venden, por sorpresa, es a cambio de crear un recelo muy superior al éxito alcanzado, que suele ser efímero porque difícilmente el cliente comprará en una nueva y posterior visita. Pero debemos aplaudir, en cambio, a los vendedores que van correctamente al grano. Es así como hay que conducirse. Para hacer más gráfica la frase, podríamos decir que el titubeo en el momento de emprender el cierre es tan perjudicial como el del galán que queriendo sacar a bailar a la joven que le quita el sueño, la mira, la ronda y da vueltas, en torno, como un gavirán poco avesado y que cuando se decide para ver cómo otro se la lleva del brazo. Ha perdido la partida. En la venta, rondar demasiado el cierre, esperar demasiado, dar vueltas sobre el mismo tema, es echar a perder la oportunidad de venta. Apreciar un buen clima y esperar a que sea mejor es dar tiempo a que el desinterés, las dudas y temores den cuenta de la magnífica oportunidad que teníamos al alcance de la mano. Para hacer más viable el cierre, hay que hablar del artículo de una manera positiva, con vista siempre al comprador, hacerle sentir la necesidad de lo que vendemos. He aquí el gran trabajo, la obra magistral que se espera del vendedor. Para hacer sentir esa necesidad, hace falta hablar de cómo el producto o servicio en cuestión redundará en beneficio del cliente. Una norma de eficiencia en la venta es hablar de lo que se consigue antes de hablar de lo que cuesta la consecución. Así pues, no hablemos del precio, que es lo que el comprador tiene que dar. Hablemos primero de los beneficios, comodidades, etcétera, que recibe del producto o servicio ofrecidos. Logrado esto, surge una tarea compleja que exige a la vez estudio y experiencia. Es el trabajo de dilucidar por la expresión, por los gestos y por las palabras, si el momento del cierre está a la vista. Expresión y gestos son detalles a captar mediante una meticulosa observación. En cuanto a las palabras, aun cuando debemos estar atentos a lo que el comprador dice, el trabajo principal consiste en hacerle hablar de forma que no sea posible deducir su estado de ánimo. Hay mil maneras de hacer hablar al comprador. Cortésmente hay que pincharle, hay que averiguar su lado flaco. Toda pregunta de apariencia inocente, pero de fondo intencionado, es ideal. En las instrucciones a unas señoritas corredoras de suscripciones para una revista, dimos la siguiente consigna. Tan pronto como puedan, procuren cerrar tratos lanzando la pregunta, ¿se suscribe usted por todo el año o solo por un semestre? Si el comprador no está preparado para el cierre, dirá que ni por una ni por otra forma. En cambio, si lo está o si su indecisión tiene un destello de tendencia favorable a la suscripción, contestará en alguno de los dos sentidos, que son, no obstante, positivos los dos, puesto que ambos convergen en la firma del boletín de suscripción. Tratando de cerrar, nada se pierde. Es cuestión de probar de nuevo. Si el intento no cuaja, simplemente es una cuestión de afinar la puntería. Mientras tenga usted un pájaro a su alcance, no deje de disparar. Mientras tenga una venta en perspectiva, no deje de intentar repetidamente el cierre. Acotaciones particulares. Aquí el autor se refiere a una especie de superstición, muy arraigada, por cierto, de que la venta tiene un momento cumbre crucial, que surge por sí solo, o en virtud de alguna extraña interferencia metafísica, y que si no se aprovecha, todo está perdido. Este momento se considera, pues, único, espontáneo e improvocable. Por esto fracasan tantos vendedores. Sin embargo, podemos decir al lector que muchas, muchísimas veces en el curso de una misma venta, hemos originado varios de estos momentos, perfeccionándolos hasta llegar a ser el óptimo, el que logra la venta, o simplemente resultando todos, o casi todos, buenos en el sentido de producir nuevos incrementos de la venta, nuevos deseos, y por lo tanto, adición de nuevos artículos en la hoja de pedido. Para que el cierre sea efectivo, no hay que atacar al comprador, ni chillar, ni aturdirle. Esto es contraproducente. Hay que hablarle de lo que a él le conviene. Los procedimientos de venta a alta presión están, en general, caducados. Por esto no es posible lograr buenos resultados con malos instrumentos y métodos. Hay que convencer, y el camino es la sugestión, en gran parte y en menor porción, la persuasión razonada. Esto, hablando en términos generales, para un tipo corriente, para un tipo de comprador estándar. En general, en España, el agente no es previamente instruido por las empresas. Es lamentable, pero debemos reconocerlo así, y por esta falta de instrucción, y en función de su capacidad de observación y de su natural grado de eficiencia, estas señales de compra las empiezas a captar el vendedor cuando hace años que está perdiendo ventas por falta de tal preciosa condición. Esto, sin embargo, se puede enseñar perfectamente. Luego, la práctica, con el previo encauzamiento de las ideas, perfecciona los conocimientos y les da cada día un grado mayor de efectividad.